Si usted es amante de los fierros, seguramente anheló o soñó alguna vez con correr un Dakar, una de las experiencias, uno de los desafíos más importantes que tiene el ser humano en cuanto a velocidad, a aventuras. Bueno, hay un umbertino, Pablo Ángel Cardo, que va a correr el Dakar 2012 por los escenarios de Argentina, de Chile y de Perú. Vamos a saber cómo surgió esta posibilidad de ser un animador más de esta competencia en este proyecto Dakar 2012. A mí me gustaba, vi dos o tres años, lo seguí un poquito y bueno, como tema de la moto, a mí me apasiona. Dije, ¿por qué no lo podía hacer? Y fuiste seleccionado por, bueno, el múltiple campeón Marcelo Sánchez. Yo lo fui a entrevistar y le dije mi inquietud y bueno, de ahí en más entró a analizar él distintas posibilidades. Y bueno, le gustó la idea, me planteó los requerimientos y bueno, aquí estamos. Bueno, estamos a siete meses de la participación. ¿En qué estado está, digamos, tu proyecto? Bueno, mi proyecto creo que está un 60%, más o menos como mi estado físico. ¿Y eso qué significa? Que tengo que seguir calentándome de aquí hasta ir en aumento, digamos, de aquí hasta diciembre para estar de 10 en la fecha clave. ¿Qué es lo que está haciendo? En equilibrio. La moto tenés que sentirla como parte de tu cuerpo. Entonces, por más que vayas a tener aparatos o andar corriendo o usés bicicleta, la moto es la moto. Y esto fue un poco también el hecho de hacer 30 años que estás con experiencia sobre las dos ruedas. La experiencia sirve de mucho, pero ahora hace unos años que me falta el equilibrio de la moto, la practicidad que la tenés únicamente andando. Pero lógico que sé dónde frenar, sé cómo acelerar, un montón de cosas que sé cómo tratar de no cansarme, de mantenerme para poder llegar hasta lo último. No entregar todo de entrada, digamos, y después cómo sigo. Bueno, eso lo hace un poco la experiencia. Pero el resto es la práctica. Claro, ¿el Dakar es totalmente distinto a lo que vos estuviste haciendo o cualquier piloto? No, no, es totalmente distinto. Para que tengas una idea, se va casi todo parado arriba la moto. Y yo jamás usaba parado. Lo hacía para descansar. Y ahora es al revés. Hay que ir parado y te sentás únicamente para descansar. ¿Qué fue lo más importante que te dijo Marcelo Sánchez, que para participar en un Dakar es tal o cual cosa? Hay que hacerse una meta, que yo para eso, cuando me propongo, trato de cumplirlo o me esfuerzo a lo máximo. Y es más o menos así, como vos te proponés y ponés todo lo que vos tenés y cada día un poquito más y estás metido y hasta llegar. Paso por paso. ¿Vos estuviste en estos días en Córdoba practicando? Porque eso requiere también de una participación en algún raíz especial, me dijiste. Si no corres alguna carrera por el argentino, no te dejan participar. No quieren gente, digamos, que no haya tenido experiencia. Para que tengas una idea, en los últimos Dakar, el 80% se quedó por el camino. Están los promedios. Solamente llega al 20% y eso para los franceses no le termina de cerrar. Ellos quisieran que lleguen por lo menos al 50%. Entonces se ponen cada vez más exigentes. Para que tengas una idea, te hacen un examen, pero en una planilla tenés 100 puntos de cubrir. Dentro de esos 100 puntos es tu examen físico, tus referencias. No solamente es moto, sino también casi supervivencia, podríamos decir, orientación. Hay un montón de cosas que yo no me las imaginaba tampoco, que era tan así, tan estricto. Y hay gente que es muy joven y hay gente que no es tan joven como el caso tuyo. Digamos, eso sería lo último que te faltaría por cumplir, digamos. Sí, pero te voy a contar algo. En el Dakar están andando mejor los veteranos. Digamos que la ambición o ser joven a veces haces cosas que hay que pensarlas más. Por ejemplo, en el tema navegación. A veces cometés imprudencia por la misma juventud, según me comentaba Marcelo. Que es ventaja tener tus añitos y tus experiencias. Que lo tomás con más calma, de otra manera. Bueno, y tus años también te sirven porque vos llevas a la par de los 30 años que habíamos dicho de experiencias sobre la moto, en carreras. Más o menos unos 20 años haciendo desafíos y aventuras vía terrestre y acuática por toda Sudamérica, ¿no? Sí, sí, sí. Distintos viajes. Bueno, es una pasión, ¿no? Y esto fue también un poco lo que te llevó, si yo he estado por tantos lugares, haciendo tantas cosas, digamos. ¿Cómo no voy a ir? Sí, sí. Aparte yo pienso que errar es no intentarlo. Cuando tenés alguna meta, me la voy a jugar entero. Me la propuse y voy a ir hasta lo último. Por lo menos que respete de mí, ¿no? ¿Y qué significa formar parte de un equipo oficial como el que estás previsto a integrar? Bueno, eso significa cortar dos años de carrera del Dakar, porque la experiencia que tenía en él, teniendo siete años de campeón argentino, realmente acortás un montón de caminos que, haciéndolo por mi parte, yo iba a correr por mi parte, por mi cuenta, pero después cuando se me presentó esto, dije, es lo ideal. ¿Es el equipo oficial Kawasaki argentino? Es el equipo oficial de Kawasaki, con todo el apoyo de la firma, y aparte la experiencia de él, es una muy buena persona, que también es importante. ¿Él corrió en este año 2011? Él corrió en el 2011 y venía muy bien. Corría con otro chico que venía primero dentro de los argentinos, y se agarró una piedra y se quebró la tibia, pero en dos partes, bueno. Pero, justamente, tenía 20 años, 21 años, que si fuera sido como Marcelo, con casi 40, él pensaba un poquito más y tal vez no le hubiera pasado eso, porque aceleró donde no tenía que acelerar, estaba tapado con tierra, no veía el camino, y la ambición, como venía muy bien, aceleró más de la cuenta. Bueno, quiere decir que vos tenés unos 12, 13 años, 14 más que Marcelo, y en realidad eso te tiene que dar mucho más experiencia, entonces. Él es campeón argentino, no hay que descartar eso, yo tendré experiencia en otras cositas, pero él en moto nos tira el chico a todo, ¿no? Bueno, ¿y quiénes más van a integrar el equipo? Bueno, hay un sanjuanino que corre para el gobierno de San Juan, hay dos catamarqueños, y yo, hasta ahora somos cuatro. Apareció otro más, pero todavía no saben si lo van a aceptar o no, porque hace dos o tres meses que tenía que haberse decidido, y estuvo titubeando un poco, ¿no? Por no sé cómo le fueron los motivos, ¿no? ¿Y cómo fue el manejo, digamos, del equipo conformado en estos tres o cuatro días pasados en Córdoba? ¿Cómo funcionó eso? Tenemos el Alma Mater, que es el mecánico, que es ingeniero, que es Lely, que es el encargado de toda la parte mecánica, y el resto, estamos todos desde la experiencia de Marcelo del año pasado. Es una participación tremendamente onerosa, ¿cómo se trabaja en torno a eso, Tito? Y barata no es, pero hay que tratar de conseguir auspiciante, y bueno, hay distintas maneras, podés hacerlo de una manera más económica también, si querés, pero por supuesto que los resultados son otros. Claro, ¿ustedes están trabajando, tu equipo está trabajando en eso? Estamos trabajando para hacer lo mejor posible, para hacer lo mejor posible, casi sin pensar en el dinero, todo lo que haga falta, de parte de dinero, tenerlo. Pero bueno, por eso trataremos de conseguir auspiciante, el trabajo es grande, el Dakar empezó el primer día que lo decidiste, no es el 31 de diciembre, que va a empezar. A propósito, ¿vos tuviste que comprar una moto más? Tuve que comprar una moto para practicar, y bueno, y la nueva que va a llegar recién en diciembre. ¿Qué va a ser lo más importante entonces para vos hasta el 30 de diciembre de este año? Bueno, mi dedicación en este momento es full time, así que la parte física y bueno, los otros detalles que haya que ir solucionando, porque siempre aparecen cosas nuevas. Bueno, y a partir del 1 de enero de 2012, ¿qué va a ser lo más importante dentro del Dakar para vos? Bueno, para mí la meta es llegar, yo no quiero salir primero, la idea es poder llegar, ya es todo un triunfo y ya es ser un héroe poder llegar. Y bueno, si no llego, trataré de hacer todos los prais que pueda, que me sea posible. Bueno, evidentemente que debe ser un orgullo para vos representar a esta localidad, y especialmente el orgullo de los habitantes de este pueblo, incluso de la provincia, porque no deben ser muchos los comprovincianos nuestros que tengan un representante en un desafío, digamos, tan grande y tan importante como el Dakar. Sí, yo la verdad que no sé de otro por acá cerca, por lo menos, que participe. Pero no lo tomo tanto como, no quiero pensar tanto por, como te podría explicar, por la provincia. Yo lo pienso por mi zona y bueno, ojalá pueda tener el nombre de Humberto allá arriba. Bueno, Tito, seguramente antes de que termine tu preparación y antes que partas rumbo a Mar del Plata, este año va a ser el lanzamiento Mar del Plata. Mar del Plata, la alargada, sí, sí. Bueno, antes que te vayas a la costa atlántica, vamos a estar seguramente, y desde ya te estamos deseando la mejor de la suerte, que en tu preparación, en los términos finales del armado de la moto, y bueno, por supuesto, toda la expectativa está puesta en esta gente, la que te conoce, los televidentes, que por supuesto estamos haciendo fuerza, como uno hace fuerza indudablemente por alguien que conoce, y le decíamos toda la suerte. De mi parte voy a poner todo lo que no tengo, eso que no quede ninguna duda, y bueno, después hay que tener suerte como en todo. Esperemos que Dios nos acompañe.